Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a esta clase. Gracias a Gina y a Esther por haberme traído hasta aquí. Y en Dixesa por haberte dejado la clase de horario. Bueno, también, muchas gracias. Y me dais mucha envidia, la verdad, por tener una profesora como Gina y por tener esta formación. La verdad es que ya me hubiera gustado a mí, en mi época universitaria, haber tenido una opción similar a esta y de verdad que os animo a aprovecharla, porque creo que va a salir una muy buena cantera de aquí. Y bueno, pues ya lo ha dicho Gina, estoy ahora trabajando en Tequila Works, que es un estudio en Madrid, que es verdad todo lo que ha dicho sobre que es el primer videojuego que sale en español, que sale en la portada de Edge, que es el primer videojuego que se anunció para PlayStation 4, español. Pero realmente, y es algo que me gustaría dejar claro desde el principio, ese tema es importante quizás solo en España. El desarrollo de videojuegos se ha convertido ya en algo global. En Tequila Works somos 11 nacionalidades diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente, lo que he dicho antes, el tema nacional solo es interesante, en este país es una industria global y nos dirigimos a un público global. Y es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora bien de emprender un nuevo proyecto, que probablemente empecéis con el equipo que tengáis aquí, pero más adelante vais a tener que expandiros y probablemente trabajar con gente de fuera. Y eso es siempre algo positivo. Pero bueno, entonces, más o menos Gina ya ha hecho spoiler de todo esto, pero vamos a profundizar un poquito más. Pues, como jugón, llevo prácticamente unos 30 años, 30-35 años dándole al tema de los videojuegos. Es algo que me gustó desde muy pequeñito, es lo que siempre he querido hacer con mi vida, desde que fui consciente que tenía que hacer algo para ganarme el pan. Y dije, quiero que sea algo de los videojuegos. ¿Qué pasó? Que... Uy, que no sé, ¿me veis bien? Me di cuenta muy pronto que no tenía ningún talento, ni para programar, ni como artista. Así que ya eso limitaba mis opciones mucho con respecto al tema de los videojuegos. Sin embargo, pues, vi que me atraía el tema del marketing, así que empecé una carrera en este sentido, y luego me especialicé en la comunicación, que es dentro de la rama del marketing. Lo que más me gusta, la comunicación empresarial, más o menos todos conocéis lo que es y de qué trata, es sencillamente conseguir que, muy grosomodo, que los medios de comunicación hablen de tu producto o servicio sin necesidad de pagar por ello. Tienes que, por supuesto, conocer muy bien tu producto, luego hablaremos de ello, y encontrar un ángulo adecuado para comunicarlo de forma eficaz y que sea interesante para estos medios, insisto, sin una contrapartida económica, porque eso es publicidad y lo tratan otros departamentos. Y bueno, pues, a partir de ahí, ¿cómo llego al mundo de los videojuegos? Pues por suerte, pura suerte. Contesté a una oferta de trabajo, en un momento dado, que publicó Podmasters en el 2001, yo estaba trabajando en inmobiliaria, nada que ver con esto, era un, de verdad, era para atarararse el cerebro, de puro aburrimiento, pero eso me daba, pues, cierto tiempo libre a la hora de dedicarme a buscar trabajo en mis horas muertas, porque es que quería seguirme ahí como fuera. Y como digo, entré en Podmasters en el año 2001, y nada más aterrizar allí, este fue el primer juego en el que puse mis manos, como shooter, en primera y tercera persona, no sé cuántos llegáis a conocer este juego, si queréis levantar la mano. Veo que no muchos, ya ha llovido bastante de este título, que es, admitamos luego, como un título muy de dicho. Era un shooter hiperrealista, en primera y tercera persona, como digo, hecho por una serie de gente un poco desequilibrada mentalmente, en la República Checa, de ex-soldados, además del Pacto de Varsovia. Uno de los pequeños trucos que hicimos con este juego, como parte de la campaña de comunicación además, es que los vendimos como ex-fuerzas especiales, espeznas, dentro del ejército soviético, en realidad ellos habían hecho la miniquilla. Pero bueno, de cara a los medios siempre, no mentir, pero digamos que adornar la verdad, a veces, vale la pena siempre que estés seguro que no te van a pillar. Si te pillan, estás acabado. Pero bueno, como digo, es el primer título en el que me vi inmerso, en mi transcurrir por Podemasters, pues bueno, viví otras muchas sagas, trabajé en la saga de Colin McRae, tuve la suerte de conocer además a Colin McRae, el piloto, que como sabéis, fallezo hace algunos años, la verdad es que todos los que trabajamos con él lo sentimos un poco, porque era... a pesar de la fama que tenía en este país por su rivalidad con Carlos Sáenz, era todo un caballero y muy atento con la prensa. Siempre era un placer trabajar con él porque era muy atento con la prensa y siempre se prestaba para hablar de su juego, porque él lo concebía como algo muy suyo. Y bueno, pues... ¿qué más he hecho? He trabajado luego más tarde en SEGA, me llegó la oportunidad de... realmente, a pesar de que estaba muy contento en Podemasters, llegó la oportunidad de trabajar en una de las compañías más emblemáticas del sector de los videojuegos y la verdad es que no me lo pensé. Era una de las marcas más reconocibles dentro de la industria y como gente o como persona que ha crecido con el mundo de los videojuegos, no pude decir que no. Y la verdad es que fue muy bonito el volver a abrir una oficina de SEGA en España porque, como sabéis, después del lanzamiento de Dreamcast, no era el mercado del hardware, se dedicaba no solamente a software, y cerraron prácticamente todas las oficinas del mundo, excepto una en Japón, otra en Londres y otra en San Francisco. Y en esta nueva etapa de expansión, pues volvieron a afincarse en diferentes países, en tres en España, y tuve la suerte de ser parte del equipo que volvió a abrir la oficina de España. Luego la cerraron otra vez, pero bueno, volverán. Eso espero. Y bueno, pues trabajé en muchos otros títulos muy variados, como podéis ver, prácticamente tocando todas las plataformas, todos los muñecos imaginables y todas las mascotas, incluso las que no nos correspondían, también las hemos trabajado, como la de Nintendo, también hemos trabajado con celebrities, hemos trabajado con juegos que son maravillosos y que casi nadie conoce, para luego pasar a Disney y con personajes que prácticamente todo el mundo conoce, pero a muy poca gente le importan en el mundo de los videojuegos. Y aún así, eran grandes juegos. Toy Story 3, sinceramente, un gran juego. ¿Pero por qué os estoy poniendo todo esto? Porque es algo fundamental a la hora de trabajar en la comunicación de los videojuegos. Probablemente, muchos de vosotros vais a hacer vuestro propio proyecto y vais a tener una gran idea y la vais a poner en marcha y será seguramente centrada en un tema que os interese muchísimo y del cual seáis muy expertos. Pero también es muy posible que muchos acabéis trabajando en otros estudios y que acabéis colaborando en un juego que quizás tenga una temática que no conocéis tanto, pero yo creo que siempre vale la pena saber un mucho de todo. Un poco de todo está bien, pero mucho de todo es mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, hay muchos temas aquí que me encantan personalmente. Me gustan mucho los shooters, me gustan mucho Tron, es una de las películas que marco mi infancia. El juego fue horrible, pero bueno. Los juegos de terror me gustan mucho, los juegos basados en un poco estética japonesa también, el tenis no me importa lo más mínimo, los coches así y así, pero al final tienes que sobre todo esto es fundamental, conocer muy bien tu producto y sobre todo no por ti que también pero para poderlo comunicar de una forma eficiente y encontrar algo en común con el medio al cual vas dirigido es esencial que conozcas muy bien tu producto. Y insisto, si es un producto que estáis creando vosotros que es vuestro propio proyecto personal, os vais a identificar con él y os va a ser muy sencillo pero no siempre va a poder ser el caso. Así que este es el primer consejo que os puedo dar para comunicar ya bien sea en vuestra propia compañía o en otra ajena. Conoced muy bien el producto y si podéis convertiros en el experto en vuestra compañía de ese producto. Eso no solo os va a venir bien de cara a vuestra propia trayectoria personal sino también para la predicción que podéis tener luego en el futuro la gente se va a acordar de, ah, esta es la persona que transmite de forma tan apasionada lo que está haciendo. Os va a abrir muchas puertas. Y bueno, os voy a hablar un poquito de lo que estoy haciendo ahora. En la anterior diapositiva hemos visto mis compañías anteriores ahora estoy en Tequila Works. Es algo muy diferente a lo que he hecho antes. En un primer momento, bueno, por más que es una compañía conocida pero digamos que dentro de las empresas que se dedican a hacer AAA, juegos AAA, es una empresa bastante pequeñita. A pesar de que tiene presencia global, sigue manteniendo la oficina en España, es una de las pocas que sobrevive. Tiene su central en Inglaterra. Es prácticamente una empresa que ha crecido alrededor de una granja porque se habla mucho ahora del fenómeno indie de dos personas o tres personas o cuatro personas haciendo algo en un garaje. Bien, esto no es luego. Es algo más que se empezó a hacer así en finales de los años 80. Eran dos hermanos que en el granero de sus padres que tienen una granja empezaron a crear juegos y todo empezó a crecer alrededor de ello. De hecho, si vais al edificio de Codemasters y vais al patio trasero vais a la granja. Todavía está ahí. No hay nadie dentro, pero bueno. De hecho, ni los originales propietarios están allí. Pero bueno, quiero decir, luego de allí pasé a SEGA que es una compañía en la misma honga pero que trabaja a otro nivel, tiene mucho más calado en la industria del videojuego y de allí a Disney que fue quizás el cambio más radical de todos porque fui a trabajar en una empresa cuyo negocio principal no son los videojuegos ni por asomo. Es una parte muy pequeña con respecto a lo que es la facturación anual de una gran compañía de entretenimiento como esa. Pero eso planteaba al mismo tiempo oportunidades y retos que creo que lo hicieron interesante. Y ahora ya para cerrar el círculo pues estoy en un estudio que se puede considerar independiente. El tema independiente es un poco subgénero y si está abierto a debate y de hecho se debate mucho sobre si el proyecto que estamos haciendo Rhyme es un juego independiente o no porque es cierto que hay un equipo pequeño detrás en Tequila World son 25 personas en total contando gente externa somos en la propia oficina que está en Madrid con 20 personas pero luego tenemos otras 5 repartidas por la Federación Nacional y por Suecia. Hay mucha gente en Suecia no lo sé por qué. Pero bueno hay muy buenos desarrolladores ahí. Y bien pues este estudio se fundó en 2009 de hecho hoy mis compañeros están al mismo probablemente borrachos celebrando el quinto aniversario porque es hoy exactamente la verdad es que no se ha llegado ahí un tagline perfecto tiene. Pero bueno como digo se fundó hace 5 años el propulsor de este estudio que es Raúl Rubio fue uno de los fundadores de Mercury Steam que es probablemente el estudio todavía a día de hoy aunque parte de mi trabajo es potenciar que esto cambie pero Mercury Steam sigue siendo probablemente el estudio de desarrollo más conocido en España. Como sabéis han hecho las Alcastelvania para Konami y eso les ha dado una proyección internacional tremenda. Y bueno pues como veis lo que decía antes tenemos 11 nacionalidades diferentes en el estudio con lo cual prácticamente el único idioma que tenemos en común todos es el inglés. Muy importante si me consta que estés estudiando inglés de verdad es vital porque como he dicho antes es una industria global y el idioma global hoy día sigue siendo inglés con lo cual es muy necesario. Pero bueno y veis que tenemos una mezcla quizá de no tenemos un término medio o bien es gente muy novel o es gente con mucha experiencia en el estudio lo cual yo creo que crea un equilibrio y una química muy buena y quizás incluso como mentor alumno es algo que potencia mucho la creatividad y hoy tenemos gente que ha trabajado en Blizzard hay gente de Sega soy yo ok necesitaba meterme un poco por mi ego enorme pero también tenemos gente de Double Fine tenemos gente que ha estado en Pixar tenemos hasta una animadora que trabaja en ModKey por lo cual es lo más parecido que tenemos una estrella en el estudio y bueno pues el primer juego como decía Gina fue Deadlight fue el primer videojuego que salió español en Xbox Live y recientemente bueno más recientemente se publicó en Steam y hace poco pues ha alcanzado la cifra de millón de copias vendidas en esta plataforma lo cual es algo bastante divertido que contar y bueno pues la segunda IP original Shrime del cual ya habéis visto el trailer espero que os gustara la verdad es que tuvo una reacción realmente entusiasta en la Gamescom prácticamente hubo gente que nos dijo que fue lo mejor que vio en la Gamescom y eso os podéis imaginar que es un orgullo pero también una sorpresa cuando os digo quizás si sabéis como funcionan ya temas de edición y de producción lo hicimos en dos semanas el trailer que es prácticamente nada de tiempo y en ese tiempo yo creo que el equipo dio lo mejor de sí y bueno la mejor recompensa es la reacción que tuvimos y sobre todo además fue una oportunidad porque dado que teníamos tan poquito tiempo no había posibilidad alguna de hacer nada especial o sea lo que visteis en el trailer es el juego y eso también nos ha servido para dar a conocer realmente lo que intentamos hacer con este juego y asegurar a la gente que lo que habéis visto en el trailer es lo que va a poder disfrutarse la consola y al final eso funciona también como herramienta de venta en el otro extremo os puedo poner un ejemplo muy claro muchas seguro que visteis el trailer de The Island hace un tiempo ganó premios en festivales de publicidad luego llegó el juego y no se parecía en nada de hecho ¿quieres poner el trailer de The Island para que la gente sí no, el primero el primero es el divertido tengo que salir de aquí de la noche 10.000 veces flore sí es lo que tiene es la masa a la gente es el primer 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 no, no este es el que te lo pone luego al revés no, no también cambia ¿cuál es el primer no es el primer Dios entonces ahora tenemos el segundo por todas partes claro vale Peggy 18 ¿no? sí sí Gracias. 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 Y en este caso a nosotros creo que nos ha beneficiado el haber hecho el trailer tal y como lo hicimos. En lugar de encarnar una CGI, una secuencia cinemática totalmente ganada por ordenador, pues decidimos ir adelante con lo que ya teníamos hecho del juego y nos ha salido bien la jugada. Ándanos creo que sí. Pero bueno, como veis ahí es un juego que se está haciendo exclusiva para PS4. De hecho Sony está tan contenta con la IP que han decidido comprarla, así que el juego, a pesar de que es una idea original de Tequila Works, y es un desarrollo nuestro, la IP pertenece a Sony. De ahí venía un poco lo que os comentaba antes del debate sobre si nuestro juego es un tipo indie o no. Hay opiniones para todo, en mi opinión sí lo es, por dos razones. Primero, que el juego se está desarrollando con un presupuesto muy inferior a un AAA y con un equipo de desarrollo, como digo, muy reducido, 25 personas en total. Y segundo, que a pesar de que Sony ha comprado la IP, no tiene ningún tipo de injerencia a la hora de meterse en el desarrollo o en cuestiones creativas. Ellos aconsejan, sobre todo a nivel tecnológico, de su plataforma, ellos la conocen mejor que nadie. De hecho han puesto algunos estudios internos que tienen, no estudios, no me estoy refiriendo a Nautido, etc. Me estoy refiriendo a estudios que tienen 100% prácticamente, probablemente ni se conozcan a nivel de prensa de desarrollo de videojuegos, porque son estudios 100% técnicos. Son estudios que solo se dedican a estudiar la arquitectura de la plataforma de Sony, en este caso, Precision 4, y dan asesoramiento técnico. Esos estudios sí los ponen a nuestra disposición para agilizar el proceso de desarrollo y también para disminuir costes. Y bueno, los dos proyectos en los que hemos trabajado, yo por supuesto en Deadline no tuve nada que ver, nada más que para jugarme y sacarme todos los logros. Muy recomendable, ahora además en Steam lo tenéis tirado de precio, si lo habéis probado, os invito a hacerlo. No es muy caro, se juega en un tiempo razonable y es bastante satisfactorio de jugar si os gustan este tipo de desarrollos. Es verdad que, y el propio estudio lo reconoce, los tiempos de entrega con respecto a Microsoft le hicieron un poco de daño a la hora de terminar el juego en condiciones. El juego está bien, no tiene bugs, está bastante pulido, pero es verdad que se nota que, sobre todo en los dos actos finales, se tuvo que meter el acelerador bastante. Y bueno, con Rhyme esperemos que no sea el caso. En este aspecto la verdad es que Sony está portándose muy bien a la hora de darnos el tiempo y los medios necesarios para hacer un buen trabajo. Y bueno, algunos hitos del estudio. Bueno, como decía antes, hemos sido el primer juego en ser anunciado en España para PlayStation 4. Pero bueno, Dead Trade, por ejemplo, fue también en su día el primer juego español, que fue parte de Xbox Live y parte del Summer of Arcade, lo que se llamó Summer of Arcade, que fue el gran esfuerzo que hizo Microsoft por abrir su plataforma de desarrollos indie. También fue el primer juego español que fue nominado en BAFTA. Nos gustaría también ser el primer estudio español en ganarlo algún día, ya veremos. Y bueno, muy recientemente Rhyme ha sido el primer juego español en aparecer en la portada de Edge, que es algo que de verdad que ha sido muy importante para todos nosotros y muy emotivo. La verdad es que todos los miembros del equipo prácticamente estamos suscritos a la revista y siempre hemos soñado con tener un juego ahí. Yo es verdad que a lo mejor he trabajado en títulos que lo han conseguido, pero nunca ha sido por intercesión mía. Ha sido por bien parte del equipo de SEGA en Europa, que lo movieron, etc. Yo en ese aspecto estoy al margen, pero la verdad es que es un orgullo el haber podido permitir que, o haber conseguido que el estudio por el que estoy trabajando haya hecho realidad un sueño, que es aparecer en esta portada. Y bueno, ya vale de autobombo. Vamos a pasar un poco ahora a hablar de lo viejo que soy. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la prensa de videojuegos en nuestro país y en el resto de países también? Pues bueno, hubo una época en la que todo era papel. Era una época, la verdad es que tenía sus propios retos. Pues imaginaros, estamos hablando, quizás, ni os suenen, pero de revistas como Micro Hobby o Input Sinclair. No, ¿verdad? Pues eran revistas que, para que os hagáis una idea, por ejemplo, incluían una sección de trucos para vuestro Spectrum o para vuestro Commodore. ¿Y en qué consistían esos trucos? Pues consistían en páginas enteras de código que tenías que picar palabra por palabra para meterlo en el juego y que te dieran vidas infinitas. Podrías tirarte a lo mejor tres horas escribiendo código para vidas infinitas en un juego. Y eso sí, por supuesto, hablaban de tu juego. Si no tenías el juego del que hablaban SMS, date por jodido. Pero bueno, yo cuando me incorporo al mercado de los videojuegos en comienzos del año 2000, pues bueno, Internet ya, gracias a Dios, está en nuestras vidas. Pero todavía había predominancia de revistas de papel. Es verdad que estaba empezando a producirse el cambio hacia el sector online. Hoy día todo se hace pensando en el online, por supuesto. Pero en un primer momento todas las planificaciones de comunicación de videojuegos se hacían con las revistas de papel en mente. Y el conseguir una portada, algo que ahora sí nos hace mucha ilusión con Edge, pero prácticamente es una anécdota. Nuestro gran objetivo era conseguir salir en las portadas de este tipo de publicaciones. Y todos los materiales que se creaban eran con vistas a ello. ¿Qué quería decir eso? Pues prácticamente se hacían muy poquitos trailers. Hoy día, vamos, prácticamente tienes un trailer por semana o por mes. Ubisoft es la reina de los trailers y está diciendo que ahora mismo tienen trailers todas las semanas para The Crew, para Assassin's Creed y para prácticamente cualquier otro juego que vayan a sacar. Spoilers incluidos, ya estoy un poco cabreado con eso ahora mismo. Pero bueno, por aquel entonces, con suerte, tenías un trailer probablemente hacia el final. Normalmente lo que te basabas en la información escrita, en hacer unas notas de prensa larguísimas para que pudieran hablar cuanto más mejor y cuantas más páginas posibles pudieras conseguir mejor. Y bueno, pues poco a poco esto fue cambiando. Bueno, cada vez se dieron más importancia a los medios online y la forma de comunicar pues tuvo que cambiar en ese aspecto también muy fuertemente. Empezamos a dar con el menos texto, el texto era importante, pero empezamos a dar más prioridad sobre todo a trailers, a hacer viajes de prensa para tener mayor inmediatez a la hora de comunicar sobre el videojuego que estábamos tratando. Porque podías ir pues a visitar a tal estudio y te podían hacer una grabación en video, te podían hacer reportaje fotográfico y realizar una serie de entrevistas con los desarrolladores que ibas a tener inmediatamente después online. Es algo que en un primer momento había que hacer bastante encaje de bolillos a la hora de coordinarse para que aparecieran al mismo tiempo que las publicaciones escritas. Había que estar entre prensas de embargo, etc. Pero hoy día ya eso se está abandonando porque prácticamente escritos quedan dos o tres y no van a durar mucho lamentablemente. Bueno, os lo ha comentado antes Gina, pero si tenéis cualquier tipo de duda por favor levantad la mano, interrumpidme y luego al final haremos una rueda de preguntas si queréis. Pero si hay algo que queréis comentar o preguntar, hacedlo en el acto y va a ser todo mucho más divertido así. Bueno, como digo, el medio online empieza a tener cada vez más importancia hasta tal punto que eclipsa totalmente a los medios en papel. Ya con la crisis en la que llevamos metidos desde hace cinco años pues le ha dado el finiquito prácticamente en España antes que a otros países. Pero está ocurriendo también, bueno ahora ya sabéis que hace poco ha salido la noticia de que la revista oficial de Nintendo en Estados Unidos ha cerrado. Que es algo que la impensable hace unos años, pero ya no existe y siguen la andadura a nivel online. Y eso nos lleva a donde estamos ahora, en la era de los youtubers, de los blogueros y de una nueva forma de entender la comunicación de videojuegos que en muchos aspectos pues incluye hacer este tipo de cosas. Que es muy lícito y siempre y cuando encuentres tu público y sepas comunicarte al nivel que tiene tu público pero sin desvirtuar el medio en el que estás trabajando y desvirtuar el producto con el que estás tratando. Siempre que le tengas un mínimo de respeto yo creo que tienes cabida para comunicarte y estresarte como quieras. Te puede gustar más o menos, puede gustarte más rubios o menos, pero ahí está y tiene su importancia y hay que saber tratar con ello. Y desde el punto de vista de la comunicación pues bien, es difícil quizás si eres un juego de temática adulta y profunda trabajar con algunos personajes, pero entiendo que todos tienen su público. Microsoft crea fenomenal, ha doblado un juego para ellos hace poco y les ha salido muy bien la jugada, no me refiero al doblaje, eso ya es más debatible. Pero a nivel de comunicación han estado en todas partes, con lo cual quizás cuando saquemos Rhyme, que es un juego que trata otro tema, otra serie de inquietudes, pues no nos dirigimos a él. Pero tenemos otras opciones, como Dayo por ejemplo, es un youtuber y una persona que entiende mucho de videojuegos a un nivel cultural muy muy alto y quizás sí, como digo, está más digamos en la línea de lo que nosotros buscamos. Es básico encontrar el medio por el cual quieres llegar al público que realmente es el que va a disfrutar tu juego. Y en este sentido pues tienes que conocer a todos, tienes que conocer a un espectro y al otro y ya decidir cuál te puede servir. ¿Te sirve a todos? Perfecto, vas a llegar a mucha más gente, pero siempre va a ser más efectivo centrarte en algo que sea muy afín al espíritu de tu juego para llegar exactamente a quien quieras. Porque te da igual llegar a 200.000 personas si realmente solo son tres los que están interesados en tu juego. ¿Vais a seguir a la tecnología? No, no, no. Sencillamente he dicho que probablemente cuando llegue el momento de analizar el juego le hagamos llegar una copia de descarga. Porque Rhyme en un principio va a ser un juego de descarga digital. Pero sí, probablemente sea alguien que va a estar más en la línea de... Por supuesto, si Rubius decide por su cuenta analizar Rhyme pues perfecto, pero digamos que el esfuerzo consciente de llegar a él no va a ser el mismo. Y bueno, pues... Vosotros probablemente hayáis iniciado vuestra... ¿Cuánto gastáis normalmente los juegos en publicidad? Porque entiendo que la exclusividad tenga mucha pasta para hacerlo... Pues de eso vamos a hablar sobre todo para el final, pero por ir adelantando... Prácticamente nada. Y por eso lo he guardado para el final porque es probablemente lo que mayor utilidad le vayáis a sacar a la hora de promocionar los juegos que vais a crear. Sobre todo en un principio va a ser clave temas de redes sociales. Porque es la mejor forma de generar interés un poco según el efecto de bola de nieve. Si tenéis un proyecto único, es verdad que las líneas generales de lo que estoy diciendo lo podéis sacar. Sobre todo conocer muy bien vuestro producto y conocer qué le hace único. Conocer ese algo que le diferencia de los demás y que le puede además interesar desde un ángulo o desde otro a los medios. Sobre todo los generales, los medios especializados en videojuegos son de alguna forma más fáciles. Aunque también como se han democratizado tanto las herramientas de programación, ahora es verdad que es más fácil poder acceder a herramientas que te permitan crear un juego. Pero también, por el otro lado, tenéis más competencia. Luego tenéis que pelearos con otros 200.000 desarrolladores que tienen otro proyecto que para ellos es algo único. Y lo será. Con lo cual tenéis que encontrar no solo lo que os hace único, sino también por qué le puede interesar al telediario de la 2 hablar de vuestro juego. Y en un primer momento lo vais a tener que hacer sin presupuesto, me temo. En nuestro caso la verdad es que tampoco somos quizás, y de nuevo, ponemos al debate qué es indie y qué no. En este caso vamos a contar con el apoyo de la propia mecánica de promoción de Sony. Ya que es un juego que, de alguna forma, les pertenece y quiere que sea un éxito porque va a ser un poco emblemático de lo que es su proyecto DevX, que es como se conoce a esta iniciativa de desarrollo de juegos independientes para la consola PlayStation 4 y PS Vita. Pues ellos van a poner dinero a la hora de promocionar este juego. Eso no quita que por nuestra parte también hagamos precisamente hincapié en las redes sociales y, de hecho, veréis que estamos muy activos en ellas. Porque una cosa no es excluyente de la otra, son perfectamente compatibles siempre y cuando mantengas una coherencia, eso sí. No podemos ir por nuestra cuenta y Sony por la suya porque entonces sería un caos. Pero sí, usamos las herramientas tradicionales a pesar de que, como digo, hacemos trampa en ese sentido. Pero bueno, antes de llegar ahí, pues con Deadplay prácticamente todo se hizo en España y se hizo de forma artesanal. Es verdad que Microsoft puso dinero a la hora de realizar, sobre todo, generar assets, generar traders, pantallas y renders. Pero la promoción se hizo a nivel local y creo que salió bastante bien. De nuevo, utilizando las plataformas de redes sociales para generar interés y un poco el efecto de bola de nieve. Porque si a ti es lo grande del tiempo que vivimos y realmente lo interesante de las redes sociales. Todos tenemos un micrófono, todos podemos ser prescriptores y si sabes entrar a determinada gente a influencers como Tina, por ejemplo, un gran ejemplo de influencer, pues ahora llegar a muchas más... Sí, lo siento, lo he dicho. Eso te abrirá muchas más puertas y generará este interés que va generando esta especie de efecto de cascada. Así que bueno, seguimos. Hemos hablado un poco de cómo han cambiado los medios, pero ¿cómo ha cambiado la percepción? Año 1999, esto es como los medios hablaban de los videojuegos cuando lo hacían. Cuando había un escándalo, cuando había algo sensacionalista, el asesino de la katana, seguro que muchos os acordáis. Hemos hablado de las primeras clases, hablamos de José Ravalán. Pues aquí lo tenéis. Lo primero que se sacó a colación fue que se parecía mucho a un personaje de videojuegos, que también nos hablaba una katana. Y bueno, es verdad que a día de hoy todavía nos seguimos encontrando algunas cosas así, sobre todo cada vez que un loco se sube a un campanario de Wisconsin con un refrescante con tirador. Si el tío había jugado Call of Duty 16 meses antes, ya estás jodido. Y lo tienes en los medios. Pero afortunadamente, según ha ido cambiando la percepción de los videojuegos, es verdad que en un primer momento Sony hizo mucho en este sentido con el lanzamiento de la primera PlayStation. Se empezó a democratizar y a extender el uso de los videojuegos. Nintendo luego ya dio el sartenazo definitivo con la Wii. Nuestras abuelas jugaban a la Wii. Increíble. Y ahora mismo, pues realmente es que toda la persona que tengo en Smartphone, que es prácticamente todo el mundo, menos mi madre, es potencialmente un usuario de videojuegos. Y de hecho, es raro ir en el metro sin ver a alguien que esté jugando a Candy Crush. Eso también es un jugador de diferente tipografía, pero es un jugador al fin y al cabo. Y es un cliente potencial para cualquier proyecto que tengáis. Pero como digo, este proceso de normalización del uso de los videojuegos ha calado hondo en nuestra sociedad. Y hoy nos encontramos pues que los cederarios pueden hablar de proyectos en marcha, pero en este caso barro un poco para casa porque me viene bien. Así que me expando más en mi propio ego. Pero es verdad que influye también el hecho de que hayan sido reconocidos como un bien de interés cultural. Luego también es debatible y de hecho es un debate muy sano si todos los videojuegos son considerados cultura, o si deben serlo, o si son arte, o si deben serlo. Hay opiniones para todo y yo tengo la mía y vosotros tendréis la vuestra y bueno, lo podemos debatir más tarde si queréis o no hacerlo en absoluto. Pero lo que quiero decir es que hoy tenemos cabida en medios de comunicación en los que hace 10 años era impensable estar. Y desde un punto de vista objetivo e ilusionante. Es algo en lo que creo que toda la gente que trabaja en la industria del videojuego ha hecho un gran esfuerzo, tanto a nivel corporativo, a nivel institucional. La propia anteriormente ADS, ahora ha cambiado de nombre y no me vienen las siglas a la cabeza. Pero bueno, la Asociación de Desarrolladores y Editores de Software en España ha hecho una campaña muy fuerte en ese sentido. Ahí lo tenéis. Asociación Española de Videojuego. Perfecto, gracias. Pero también desde las propias compañías. Es algo que los responsables de comunicación de todas las empresas de videojuegos han querido de alguna forma transmitir y desde, no porque lo hayamos pactado así, sino porque a todos nos gusta lo que hacemos y nos gustan los videojuegos y hemos querido transmitir los valores positivos que los tienen. A nivel de creatividad, a nivel de generación de empleo, a cualquier nivel que queráis pensar, pues siempre se puede sacar una lectura positiva y es algo que nos gusta hacer y, de hecho, yo creo que ha acabado calando. En este sentido, somos unos privilegiados porque tenemos acceso precisamente a algunos medios que han facilitado esta tarea para nosotros. Y si te paras a hablar con el responsable de prensa de Nintendo o de Sony o de TechTube, verás que están de acuerdo en este enfoque y que hemos llegado todos a la misma conclusión sin quererlo ni haberlo pactado y creo que es algo bastante bonito a tener en cuenta. Pero, de nuevo, lo interesante para vosotros es que tenéis ahora mismo, si sabéis manejar bien los tiempos y manejar bien las expectativas, no crear un hype artificial, como puede pasar con lo que hemos visto antes de Daina, y encontrando lo que os hace únicos, podéis tener acceso a este tipo de medios que, desde luego, puede cambiar de forma determinante el curso de vuestro desarrollo y de vuestro proyecto. Os puede situar en el mapa, puede generar más ventas, puede hacer que venga Electronic Arts y quiera colaborar con vosotros. Estas oportunidades desde ahí. De hecho, lo hemos visto desde que salimos en este telediario, desde que salió el teleregrables.com, desde la portada de Edge. Prácticamente, por ponernos un ejemplo, se han triplicado el número de currículums que recibimos, pero también se han triplicado el número de llamadas que tenemos de algunas compañías de cara al futuro para poder hacer otros proyectos. Y bueno, esto nos lleva a hablar del PR Manager. PR Manager, me imagino que todos sabéis a qué corresponde, es el responsable de comunicación, o de relaciones públicas, o de fiestas y cerrados, confetti, champán... Hay diferentes nombres en cada compañía, y el más extendido por ser una industria muy anglosajona y en la que predominan todos los ambicismos, pues PR Manager. Y bueno, pues, en un primer momento, probablemente vosotros, sinceramente, no necesitéis, mira que me vendo mal, pero no vais a necesitar un PR Manager. Lo vais a hacer vosotros. Porque, primero, a no ser que tengáis un buen amigo que controle el tema de las relaciones públicas y que lo quiera hacer gratis, pues, vais a estar muy justos de presupuesto en vuestros primeros proyectos y, probablemente, es un... el ejercer de portavoces lo vais a tener que hacer vosotros. Os recomiendo, en ese caso, que os informéis y ahora mismo todo está en Internet, todos tenéis disponibles cursos que antes no nos hubiera costado una pasta, los tenéis gratis en Internet a la hora de formaros un poco y aprender lo que son las cuestiones básicas de tanto realizar una campaña de comunicación como de ejercer de portavoces. Pero el lado bueno, nadie mejor que vosotros a la hora de hablarles de vuestro producto porque sois realmente los que lo conocéis. Eso sí, tenéis que aprender cómo dosificar la información para no darla toda a la vez, guardaros algunas en la manga y encontrar los ángulos que pueden interesarle a determinados medios. No todos son iguales, ni debes ir a por ellos de la misma manera. Pero bueno, la figura del PR Manager dentro de la industria del videojuego más tradicional si es algo clave a la hora de ejercer un poco de puente primero entre la propia empresa y el equipo de desarrollo y los medios de comunicación y, más recientemente, con el público final. Es verdad que muchas veces el PR Manager no es el encargo de las redes sociales, ese es un Community Manager, pero tienen que ser puestos que, si no los ejercerá la misma persona, tienen que trabajar codo con codo día a día. Es vital que el mensaje que estés dando por un lado a los medios sea el mismo que estés dando al usuario final, porque si no, mal vamos. Y bueno, es cierto que en España este puesto no se considera de la misma categoría que se considera en el resto de Europa. En España, digamos que es un puesto siempre ligado o esclavo del departamento de Marketing y, en muchos casos, considerado algo que puede hacer cualquiera que sepa algo de videojuegos. Yo, personalmente, creo que es un error esta visión, es debatible. Pero yo creo que necesitas a alguien que, vamos a ver, a alguien que le gusten los videojuegos, a todos nos gustan los videojuegos. Pero eso no significa que vayas a ser un buen comunicador y que lo vayas a hacer de forma eficaz ni con una estrategia. Yo creo que estamos hablando de un negocio, al fin y al cabo, aunque a veces se nos olvida que esto es un sector económico muy importante, que hay familias que comen de esto, a todos nos gustaría que los juegos fueran gratis, por supuesto, y que salieran mañana, pero no es el caso. Y entonces, pues, por eso en otros países este puesto es considerado clave. En España, como digo, no es siempre el caso, pero tened en cuenta eso, que es el nexo de unión entre la compañía y sus audiencias. Es algo que puede hacer o romper un videojuego. Realmente una campaña de comunicación mal enfocada puede echar traste... ¿Qué os pareció? Cuando originalmente se anunció, por primera vez antes del E3, hace dos años. Anticonsumidor. ¿Y dónde nos encontramos ahora? En que Xbox One está de cabo caído. Exacto, y es una gran consola. Es verdad que a ciertos niveles técnicos puede estar un poco por detrás de PlayStation 4, pero a otros muchos, sobre todo las capacidades sociales, que es verdad que a lo mejor no les interesan a todo el mundo, pero en esos aspectos está mucho más avanzada y puede dar mucho más de sí. Y potencialmente, si algún día lo sacan, las exclusividades que puede tener Microsoft son muy buenas a la hora de crear juegos... Bueno, yo estoy esperando el nuevo Microsoft Word para allá, pero de momento nada. Pero estamos hablando que en algunos países vende 10-1, por ejemplo en Japón con proporción a PlayStation 4. En España es un 3-1. Eso es lo que dice la propia Microsoft. Luego probablemente estamos hablando de un 5-1 como poco. En Estados Unidos, ahí es creo que un 2-3-1, pero es que es el territorio... O sea, vamos a ver, si Microsoft no vende en Estados Unidos, va a pagar y vámonos. Y es verdad que a la hora de hablar de catálogo, pues tampoco hay tantas diferencias hoy en día en cuanto a exclusividades. Sinceramente, y como persona que trabaja en esto, yo creo que gran parte de la culpa la tiene ese anuncio inexplicablemente enrevesado y innecesariamente enfocado a lo que no debería ser una consola de videojuegos que hizo Microsoft en su día. Y de verdad que Microsoft tiene unos profesionales de la comunicación absolutamente excepcionales, pero no sé por qué quisieron enfocar de aquella manera su consola. Luego es verdad que dieron marcha atrás, pero eso también yo creo que contribuyó mucho a lo que es el generar incluso más desconcierto y más revuelo e improvisación en ese aspecto y creo que no les ha beneficiado nada. Pero bueno, al final, como digo, el exceso muchas veces exige estar también conectado a todo momento para ciertos juegos y al final eso cuando funciona PlayStation Network, por lo que quiero decir. Yo soy usuario de ambas consolas, me encantan las dos, pero de verdad que no hay unas diferencias reales tan abismales entre ellas como para que tenga demasiado sentido esta brecha. Luego está Nintendo que hace las cosas de su manera y todos los queremos por ello. Y de hecho, al principio parecía cosa de risa, pero mirad el impulso que está cogiendo ahora por los desarrollos que tienen en exclusiva y no han dicho la última palabra todavía y van a tener cosas mucho más potentes de aquí a poco tiempo. Y Nintendo al final es muy superviviente, es algo que a mí me hubiera gustado que hubiera hecho Sega, pero al final han encontrado su propio camino y de verdad que a mí cada vez me apetece más tener una Wii U. Bueno, yo creo que la verdad no debería ser necesario por parte de ninguna de las dos compañías pero lo bueno de todo esto es que a Nintendo no le importa. No, pero eso no es un boicot por parte de las first parties de Sony y de Microsoft. Es sencillamente una cuestión de costes de desarrollo. Las compañías como EA o como Activision han pensado que el negocio que a ellos les interesa está en las consolas de nueva generación, entendidas como PlayStation 4 y Xbox One. Consideran a Wii U como algo de la anterior generación en términos técnicos y la verdad es que cuesta mucho dinero programar para las tres. Realmente, programar para plataformas de nueva generación pues puedes hacer ports de forma más o menos paralela y con un coste razonable. Para Wii U tienes que tirar todo eso y empezar de cero. Así que realmente no les compensa a la hora de desarrollarlo exclusivamente para esa consola. Y no ayuda a que tengan una base de usuarios tan baja ahora mismo. Sin embargo, si tienes un producto afín a esa consola probablemente sí, en cuanto a temática y en cuanto a conceptos probablemente sí te valga la pena desarrollar algo en exclusiva para ellos porque primero Nintendo te va a apoyar porque está amplienta de ese tipo de exclusividades. Y segundo, porque es que vas precisamente al público si tienes algo que el público de Nintendo se va a identificar con ellos lo van a devorar porque es un público muy fiel. Pero es verdad que ahora mismo en las desarrolladoras que se centran más en proyectos AAA no entra dentro de su estrategia pero Nintendo de verdad que no está excesivamente preocupado por ello. ¿Es que la reacción de anunciar una posible nueva de Wii U puede estar relacionada con esto? Yo es que... Primero, es más bien un rumor... Vamos a ver... Desde el día en que una consola se pone en la calle desde antes incluso las desarrolladoras están ya creando la nueva consola siguiente. O sea, que se haya publicado una oferta de trabajo para la sucesora de Wii U pues no me extraña porque es que llevan ya pensando en ella mucho tiempo. Desde antes, sin que insisto de que Wii U se puse a la venta. Pero yo creo que todavía le queda mucho recorrido a esta consola. Es verdad que es muy probable que la veamos antes que una PS5, una Xbox, lo que sea. Pero es tan sencillo. ¿Qué piensas del internet de pago? ¿El internet de pago? Sí, como lo que tiene Xbox One... Ah, vale. Pues hombre, a mí me alegra que me hagas esta pregunta porque estoy muy cabreado últimamente con PlayStation Network. PlayStation Network funcionaba muy bien cuando era gratis. Ahora que es de pago funciona de pena. Yo creo que precisamente esto lo estamos viendo por el éxito que ha tenido PlayStation 4. Están vendiendo una barbaridad y Sony está muy contenta, pero yo creo que ni ellos se lo esperaban porque no tienen la infraestructura para soportar al número de jugadores que tienen todos los días. Y luego es verdad que también son el objeto de las iras de ciertos grupos de hackers. Pero oye, tío, eres una empresa multimillonaria y estás cobrando por un servicio. No sé, lo mismo deberías tener las siguientes medidas de seguridad para no estar hackeando dos días a la semana. Y el tercer día estar en mantenimiento. Así que yo soy partidario de que se presten servicios de pago siempre y cuando, primero, no sea obligatorio a la hora de jugar offline y, segundo, que sea de calidad. Si estás pagando por algo, pues lo mismo que quieres es, sobre todo, si... mucho seguro que habéis jugado Destiny. Es un juego que, aunque juegues, tú solo tienes que estar conectado. ¡Madre mía! A veces no hay manera. Entonces, si tú estás pagando dos veces, estás pagando por un lado del juego y estás pagando, espero. Y, digo, estás pagando por otra parte un servicio que te permita jugar a ese juego, lo mínimo es que, vamos, lo mínimo exigible es que puedas hacerlo. Así que... Estoy pagando. ¿Más? ¿No? Sí. No se la voy a hacer. Sí. 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 Yo creo que eso no lo vamos a ver nunca. O sea, para el usuario sería absolutamente pendiente y además como industria yo creo que podríamos ir un paso más allá. Yo la verdad es que dudo que eso ocurra jamás. O sea, es muy difícil saberlo porque es que ahora mismo no concibo que esto pueda llegar a ocurrir con lo cual se me haría muy costario poder darte una estimación sobre eso. Yo creo que antes de llegar a ese punto Microsoft saldría del negocio de los videojuegos. Sin duda. Totalmente. Yo creo que hay un punto de conversación en decir, oye, porque además seguro que los dos se dan mucha, mucha, mucha... Sin duda. ...que se podrían hablar. Totalmente, pero es que al final... Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, y de hecho, la trayectoria de SEGA, no en este sentido exacto, pero también ha ido un poco en esa dirección. No podemos competir contigo a nivel de hardware, vamos a hacer juegos para ti. Cosas más raras se han visto. Bueno, de hecho, el ver a Sonic en las plataformas de Nintendo ya era algo que vete 20 años atrás y pregunta. Se hubieran reído en tu cara. Puede ocurrir. A día de hoy yo creo que antes vería a Microsoft dejando el negocio de los videojuegos que haciéndolo así. Es pura especulación, ¿eh? No te estoy diciendo que lo vayan a hacer, aunque han salido rumores al respecto diciendo que pueden estar interesados en vender su división de videojuegos. Me consta que ahora mismo no es así. Pero de aquí a unos años, ya sabe. Y puede ser. Si esto les acaba saliendo mal. Pero hay que tener en cuenta una cosa que, aún así, a pesar de lo que hemos dicho que Xbox One está muy por detrás en ventas de PlayStation 4, Xbox One está saliendo mucho más deprisa que Xbox 360, que ha sido el mayor éxito de Microsoft. Así que probablemente no están perdiendo tanto dinero. Y probablemente no les gusta ser los números 2, a nadie les gusta ser el número 2, pero eso no quiere decir que no estén haciendo negocio. Y mientras sigan haciendo negocio no creo que vaya a cambiar la situación. Y es verdad que... No, al final lo que da dinero es el software. Eso está claro. Por eso me hacía mucha gracia en tiempos de la primera PlayStation que decían... No, es que las propias compañías, la propia Sony, le conviene que pirateen los juegos. Porque ellos lo que quieren es vender más consolas, ¿no? Vendiendo consolas se saca muy poco dinero. Y con el dinero, donde se saca es con los juegos. Porque por cada juego que tú vendes, aunque seas Electronics, aunque seas Activision, pagas un royalty a la plataforma a la cual sacas el juego. Ahí es donde está el dinero. Así que, de momento, oye, quién sabe, lo mismo dentro de 5 años nos encuentran algo así y me acordaré de esta charla que hemos tenido. Pero a día de hoy todavía le queda mucha trayectoria y de verdad que Microsoft me consta que se están devalando los sesos para ver cómo pueden salvar este... Quizás no ganar ya esta generación, que ganar. E insisto, relativo, porque a lo mejor tú quedas segundo y has hecho una cantidad de dinero en gente. Oye, pues, fenomenal. Pero se están esforzando, ¿eh? No les gusta nada estar detrás y están haciendo cosas para cambiar esta... Exacto. Ya, pero también nos gusta mucho identificarnos con marcas, ¿eh? Y de hecho la guerra de nintenderos contra sequeros de antaño, pues ahora es de Xboxes contra Sony. Y los de Nintendo sí, ¿eh? Pero bueno, pues más o menos os ha quedado claro, ¿no? Lo que hace un PR Manager y lo que algún día podéis exigir de uno cuando vuestros proyectos ya tengan la suficiente entidad. Y os podéis permitir, o si tenéis una engine también versión muy grande. Yo, sinceramente, en un primer momento, cuando vosotros podéis llevar a cabo estas funciones, hacedlo. Es divertido, además, hablar con la prensa, aprendéis mucho. Sobre todo saliendo afuera, sobre todo yendo a diferentes eventos, atienden a convenciones. Entonces, te lo pasas muy bien, conoces gente y aprendes muchísimo. Pero, al fin y al cabo, si a lo que vosotros os gusta es hacer juegos, dedicados a hacer juegos. Y si podéis contar con alguien que entienda el desarrollo de videojuegos desde esta perspectiva de la comunicación empresarial, que eso conlleva cierta estrategia y cierto conocimiento, creo que es una muy buena inversión para cualquier estudio. Y, bueno, pues, y esto nos lleva a profundizar un poquito más en los diferentes medios con los que vamos a enfrentarnos, que básicamente son, pues, medios especializados en videojuegos, que esos, digamos, que están más dispuestos a hablar con vosotros, Sí, vuestro proyecto es diferente de los 800.000 proyectos que les han llegado ese mismo mes a la redacción. No os van a hacer caso si les mandáis un mail de, es que estamos haciendo un shooter y somos un desarrollo indie. Vale. ¿Algo más? ¿Necesitáis la idea que os hace únicos, de nuevo, para poder acceder a la bandeja de entrada de ese periodista de Edge, o de Polygon, o de Kotaku, que ha recibido otros 80 y medio diferentes? ¿Crees que andas en un shooter, o no sé tanto lo que se lleva, o no sé tanto lo que se lleva, o no sé tanto lo que se lleva. Si Ryan fuese un shooter, ¿crees que no hubiese salido en los medios? Depende, puede ser un shooter, pero puedes ofrecerle alguna perspectiva diferente, no sé. En este caso, lo que hemos intentado, bueno, habéis visto el trailer, no es un... Perdón, no, no es verdad. No es el juego más... Tiene una tecnología muy potente detrás, pero a nivel gráfico no es el juego más hiperrealista que te puedes encontrar. Lo que intentamos es transmitir otra serie de cosas, y es algo que hemos tenido la suerte de contactar con la persona adecuada, en el caso por ejemplo de Edge, alguien que se identifica mucho con ello, pues hay cierta tarea de investigación detrás y de contactos y de estrategia, como he dicho antes, pero también hay un componente muy grande que es la suerte. En este caso, en Rhyme, el protagonista es un niño de 8 años, con lo que todo eso conlleva, es algo que normalmente cuando piensas en un videojuego, normalmente estás hablando del protagonista, será probablemente un hombre blanco, de unos 30 años, calvo. Nuestro protagonista, insisto, es un niño de 8 años, eso ya lo hace diferente. Tuve la suerte además de escribir justo después de la Gamescom, cuando ya el trader había tenido cierta repercusión, al editor jefe de Edge, que acaba de ser padre, con lo cual, eso le tocaba un poco la fila sensible y de ahí, pues, fuimos tirando. Ya os digo que hay por una parte un componente de trabajo dentro de pura suerte. En este caso, el que hubiera sido padre y estuviera sensible con el tema niños, es suerte. Yo no sabía en absoluto que este señor había sido padre. Pero bueno, y es algo diferente, es un juego, un art game, como se conoce en este tipo de desarrollos, pues como lo que puede hacer fomito o era, y eso es algo diferente de lo que te sois encontrar en las portadas de este tipo de revistas. Anterior fue Far Cry 4, no puede ser más diferente. Y bueno, pues, también tienes que hacer ciertas concesiones. Claro, Edge, fuera del propio estudio de tequila y fuera de Sony, ha sido el único medio o el único persona, en este caso, que ha probado el juego. Tienes que estar dispuesto a conceder ciertas cosas aparte o a cambio de otras muchas. En este caso, pues es verdad, Edge ahora mismo es una revista de papeles de las pocas que sobreviven y tiene proyección internacional. Realmente Edge vende menos de 30.000 copias en todo el mundo. No es tanto. O sea, hay youtubers como hemos visto antes que tienen millones de seguidores. Pero bueno, Edge trata, en este caso, los juegos desde otra perspectiva y todas prácticamente las publicaciones de videojuegos, bien sean online o las pocas que quedan en papel, miran Edge como referencia. Entonces, realmente, el valor de tener este tipo de cosas, multiplica con mucho el esfuerzo que has hecho por conseguirla. Y a pesar de que realmente este número lo van a leer 30.000 personas, más porque nosotros hemos pedido como 50 ejemplos para la oficina, pero al final, digamos que nos va a facilitar mucho la vida de cara a seguir comunicando el título. Y bueno, pues tenemos por una parte los medios impresos, que ahora mismo, como he dicho antes, son los que están en decadencia y prácticamente ya nadie les da en cuenta a la hora de crear materiales. Porque un trailer, sí, vamos a hacer toda la campaña de comunicación a base de trailers. Entonces, oye, a ver cómo lo hacen. Notas de prensa, cada vez menos. Mi información escrita, cada vez menos. Pero, vemos que según qué cosas vale la pena hacerlo. Ahora, tienes que estar muy seguro de que vas a estar ahí a la hora de invertir en crear materiales para este tipo de publicaciones. Es más fácil, pues, crear para los medios online. Los medios online ahora mismo, pues, te permiten llegar con mayor inmediatez, pero también enseñar tu juego en movimiento. Que es algo que era, como digo, o como había dicho antes, más un inusual al comienzo de mi carrera, pero que hoy día es que es, vamos a ver, ya no está haciendo pantallazos. Y está, chicos, y leyendo. En aquí, a otro mundo le ha puesto mucho trabajo leer. ¿Qué vamos a hacer? Lo está haciendo en movimiento. Y no solo está haciendo en movimiento el juego. Es que puedes, además, comentar por encima. Puedes hacer un diario de desarrollo. Puedes hacer una visita al estudio. Es algo que realmente antes solo te lo contaban, ahora lo estás viendo. Y por eso los medios online, pues, son, a día de hoy, que incluso estamos viendo una nueva revolución. Que están apareciendo una nueva serie de medios o de canales a la hora de comunicar lo que son las diferencias de los videojuegos, como pueden ser youtubers, como pueden ser las redes sociales, siguen teniendo mucha vigencia. Son complementarios a este caso. No vamos a asistir a un cambio generacional que implique la desaparición del medio o de la tendencia anterior, como puede ser el papel. Que, insisto, incluso la cuerpo se acabará desapareciendo. Pero bueno, como digo, esto nos permite convivir con otros medios, otros formatos, pero también intentaremos, de nuevo, lo que hacía referencia antes, encontrando el ángulo adecuado, podremos acceder a otra serie de medios que no necesariamente estarán interesados quizás en lo que es el propio videojuego, sus virtudes, aunque en este caso, por ejemplo, en el mundo sí, porque hablábamos, como decíamos antes, de la inspiración de Sorolla, que es algo que quizás nos permite acercarnos a cierto público que, en un principio, a lo mejor no tiene por qué estar interesados que nuestro juego es un juego de acción, aventura y cumples. No, pero está inspirado en las pinturas de Sorolla, en su tratamiento de la luz, en su visión del Mediterráneo, eso pues es algo que a lo mejor le interesa mucho más a los lectores del mundo, del país o de cualquier otro periódico. Y también, oye, estamos en un país que todavía seguimos con la crisis económica y seguimos con un nivel de paro enorme, pues hombre, si estás generando empleo en tu estudio, es muy probable que algunas publicaciones quieran hacer seco de ello, y al final acaban hablando de tu juego y de lo que haces, pero te sitúan en el mapa. Después de esa pieza en 20 minutos, que creo que también salió en Barcelona, según me contaron, no sé si ya llegáis a saber o no, tuvimos llamadas de gente que quería que hiciéramos proyectos para ellos, es verdad que no podemos ahora mismo crear una app gastronómica como nos propusieron, porque estamos haciendo un juego de Play 4, pero oye, si realmente no estuviéramos tan centrados en ello, pues tendríamos otras fuentes para seguir adelante. Al final, nunca sabes dónde te va a surgir la oportunidad, siempre que siempre es más fácil recoger algo que si te centras en algo más estrecho o más de nicho como puede ser quizás el primero hecho de hacer un videojuego. Al final estáis haciendo mucho más que un videojuego, estáis creando una comunidad, estáis creando una empresa, puestos de trabajo, quizás, quien sabe, vuestro medio de ganar la vida de aquí a mucho tiempo, o de incluso ser famosos y ir a fiestas, ser millonarios, playboys, filantropos, como hay. Y entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues hay que tener un plan, no es cuestión de improvisar, hay veces que se improvisa, y joder, a veces funciona, a veces te salen cosas muy chulas improvisando, pero es mejor no depender solo de eso. ¿Es algo nuevo? ¿Tendría que pensarlo? Pero la verdad es que para mí todo este tema de desarrollar planes de comunicación para juegos indies es algo nuevo. Me he centrado más quizás en trabajar en estudios más grandes y con proyectos más grandes. Pero yo creo que hay que ayudar un poco a la improvisación. Y en este sentido, pues sí, a lo mejor hemos visto a través de redes sociales que se ha ido generando esta bola de nieve que he dicho antes, pero no estoy yo en la mente de quizás Phil Fish en algún momento, para saber si improvisó Beth o no. Yo creo que no. Yo creo que el tío tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Y creo que un personaje, no me estoy refiriendo al muñequito de Beth, sino al propio de Phil Fish, que te puede gustar más o menos, pero mira, recientemente lo conoce todo el mundo ahora. No puedo decir ni que sí ni que no, porque es que no conozco todas las historias, pero estoy seguro de que en algunas ocasiones sí ha sido cuestión de azar o de improvisación o de lanzar algo, un tráiler o una pantalla en el momento adecuado o de cazar un pelotazo. Sí, yo creo que tiene cabida, pero de verdad que, insisto, no pongáis todas vuestras cartas de ello. Si al final hay algo que es una feliz coincidencia, fenomenal. Y espero que así sea, y muchas grandes cosas han salido de ello, pero es mejor tener un plan. ¿Y en qué consiste este plan? Pues primero, en saber muy bien lo que tienes entre manos. No estés barajando que algún día puede que quizás vayas a sacar el juego en Xbox One. Si al principio, en vez de que con tus medios vas a, quizás podrás acceder a la New Light de Steam, pues centrate en ello. Y luego, de nuevo, si tenemos esa posibilidad de improvisar porque algo nos ha salido de la noche a la mañana, se nos ha aparecido SunGave, Nether y nos ha dicho vamos a hacer algo con vosotros, pues mira, ya de ahí puedes ir tirando, pero las bases tienen que estar sentadas. Tienes que saber muy bien cuál es tu juego, cuál es el género al que quieres dedicarte, cuáles son las cualidades que lo hacen único y perdón, y no es que sea tan pesado, pero es que eso es lo más relevante de todo. ¿Qué es lo que hace diferente tu juego? ¿Qué parte de ti estás poniendo en ese juego? Porque seguramente, a no ser que quieras hacer el Shooter Call of Destiny Honor 3, querrás que tenga parte de ti y lo que tú quieras expresar como creador, plasmando en un videojuego, pues probablemente sea algo que para ti es único, pero que sea algo como ser humano, otros seres humanos puedan identificarse con ello, y eso yo creo que es lo que te va a abrir muchas puertas. Porque nuestro juego, de nuevo, Rhyme, eres un niño de 8 años, joder, todos hemos tenido 8 años, todos nos podemos identificar con eso. Es verdad que, como lo que he dicho antes, si has sido padre, pues probablemente te identifiques más aún. Yo ya ni me acuerdo cuando tenía 8 años, pero los he tenido y otros. Bueno, me acuerdo, eso sí, que por aquel entonces todo era algo nuevo, todo era una aventura y no me podía pasar nada malo. Aunque me tirara al mar con unos oleajes, vamos, con unas olas de metro y medio, era divertido. Me podía romper el cuello, pero en ese momento no era consciente de ello. Los padres sí. Dios, qué coñazo, pero al final tienen razón. Y bueno, pues todo eso lo tienes que plasmar en papel. Aunque esto luego no lo vea nadie. De hecho, espero que no lo estéis viendo porque este es el plan de Rhyme de verdad. Y aquí hay cosas que realmente no... Luego lo borras todo, Gina, por favor. Lo tienes ya subido en el campo de estuado. Fenomenal. ¿Tienes que borrar eso? No, es cuando no hay nada aquí que no se pueda ver. Pero bueno. Y tienes que barajar diferentes escenarios. Esto realmente es verdad que es un primer borrador, pero tengo una versión más extendida y también tengo otras tres versiones con diferentes escenarios. Y por escenarios me refiero a grados de éxito. A lo que podemos hacer como mínimo, lo que podemos hacer si conseguimos cierta inversión por parte de Sony o de quien sea. Y la que hemos tenido que revisar después de tener la portada en Edge porque eso nos va a pedir muchas más puertas y dar más oportunidades. Planificar de verdad nunca está de más. Que luego no puedes utilizar este plan al 100%. Habrás aprendido mucho mientras lo haces. Y eso es algo que acabarás utilizando en tus propios... en tus próximos desarrollos. De verdad, no. Este tipo de ejercicio mental nunca es en balde. Y os lo recomiendo que os sentéis, que hagáis brainstormings, que hagáis el juego este de los hombres de diferentes colores, que es una tontería como un castillo, pero al final acabas sacando probablemente cosas que ni te imaginabas que tú sabías sobre tu juego o que tu equipo sabía sobre tu juego. Y esto, insisto, no lo hagáis solos tampoco. A lo que seáis solos vosotros haciendo el juego e incluso entonces pedid ayuda, hablad con otra gente, con otros desarrolladores, con vuestra familia, con consumidores, con amigos que les guste los videojuegos... O que no, todo enriquece el plan. Y eso sí, ser realistas. Si sabéis que no vais a tener ni un duro para marketing y comunicación, planificad en consecuencia. Se pueden hacer cosas. No muchas. Ni muy grandes. Pero se pueden hacer cosas. Pero siempre la hacéis mejor si ya tenéis eso bien interiorizado. Si contáis con que vais a poder poner publicidad en Hobby Consolas, por ejemplo, este sube cuando un poco ya pasó de moda, pero es verdad. Pues hombre, si no tenéis el dinero que os va a costar, de verdad, no vale la pena ponerlo en papel porque os va a llevar a gastar energía y tiempo en algo que no vale la pena y que al final no os va a reportar nada. Porque vosotros, insisto, tenéis que saber muy bien si conocéis el público al cual queréis hacer llegar vuestro juego, vais a saber cómo comunicaros con ellos. Y es probable que lo podáis hacer gratis. Y eso nos lleva a lo que antes os comentaba que quería dejar para el final las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque, primero, hasta ahora son gratis. Es verdad que en Facebook Blog puedes patrocinar tu página y no os lo recomiendo porque lo que Facebook quiere es que pagéis para haceros visibles. Es verdad que es su negocio, es su fiesta y te la cierran el chiquito cuando quiera o si no les conviene. Pero hay otras formas. Y sobre todo, Twitter está siendo una plataforma muy potente a la hora de potenciar desarrollo sin mí. Pero una buena presencia en Twitter a hablar con la gente adecuada y saber dirigirte en términos que ellos entiendan y que les sean interesantes y otra vez volvemos a lo que nos hace únicos, eso te puede realmente hacer la campaña de comunicación por sí misma. Si conoces a la gente adecuada, si pides favores, si intercambias ideas con ellos, si les das un valor, porque al final no solo puedes hablar de lo que es tu juego las 24 horas del día, puedes generar contenido, pero también puedes compartir contenido que sea relevante con tus audiencias y con las audiencias de otros. Y eso al final te acaba enriqueciendo, acaba dándote ideas para tu propio proyecto, pero también te da visibilidad. Al final, a todos nos gusta que nos hagan favores, pero también nos gusta devolverlos. Crear una red de contactos es lo mejor que podéis hacer si estáis creando un estudio de desarrollo y si estáis creando un videojuego, porque nunca se sabe. Luego puedes llegar a conocer a alguien que puede vender tu idea, que pueda comprarla o que pueda compartirla. Al final, es un mundo muy pequeñito gracias a esto y eso solo nos va a bendiciar. ¿Cuántos, por ejemplo, tenéis cuenta de Twitter? ¿Y cuántos habéis conocido juegos nuevos a través de ella, a través de vuestros contactos, en el último año? Bueno, no tanto. Pero bueno, de verdad que funciona. Y eso te... de verdad, yo creo que en este caso yo no estoy aquí por eso, porque allí, como os ha dicho, la conozco de más tiempo atrás. Pero sí, he estado en otras charlas hace poco en Amadir, que es muy gracias a contactos que hemos hecho por Twitter. Vamos a... el director de arte de Rhyme de Tequila Works va a ir a la GDC gracias a contactos que hemos hecho por Twitter. De verdad, cultivadlo, porque no lleva mucho tiempo, no cuesta nada, en un principio. Lo poquito que podéis invertir en materiales, sea trailers, sea pantallas, yo os recomiendo más trailers que pantallas hoy día, lo podéis compartir a través de eso. Está bien tener presencia en otras redes sociales, por ejemplo, un canal de YouTube, está muy bien, pero no esperéis que, a no ser que seáis muy buenos o que seáis youtubers, que tengáis, que sea, de alguna forma, vuestro foco de interacción social, pero desde luego sí que va a ayudar mucho a la hora de darle visibilidad a través de otros medios. Ayer vino, no, el miércoles vino Alconsumer, que es el youtuber, bueno, es un real youtuber, y claro, parece que sea súper fácil, ¿no? Tú te pones, haces gameplays, haces cuatro dramas encima, ¿no? Y tienes suscriptores. Bueno, pues si fuera tan sencillo. Pero lleva mucho, mucho, mucho trabajo detrás, por eso os digo, a no ser que es realmente lo que queréis hacer, crear lo básico y esencial para que personas como Alconsumer o Dayo o Rubius, ¿por qué no? Os puedan, de alguna forma, servir de influencers y de embajadores de vuestro producto. Tienes que saber, otra vez, cómo entrarles y saber lo que ellos esperan de vuestro juego y de vosotros. Si esperan dinero, pues quizás hay que pasar a la siguiente, pero si esperan pasárselo bien con vuestro producto, pues, ¿por qué no? Es algo muy a tener en cuenta y de verdad que la relación coste con los beneficios es enorme. Y bueno, pues, esto es lo que os he venido a contar.